¡Hola a todos y bienvenidos a Fútbol Secret! Bien, estamos escuchando por ahí ya algunos rumores de fichaje del City de Guardiola del año que viene. Y aquí nosotros pues vamos a dar unas primicias de por dónde se está moviendo el mercado, lo que está hablando Guardiola con Megri Stein, qué es lo que quiere. Ha tenido varias reuniones en Holanda. Y entonces hay una lista de jugadores que está rondando por ahí. ¡Comenzamos! El primero que ha pedido es John Stones. Quiere defensas, cosas que ha tenido problemas en Alemania, sabe que en Inglaterra los crucifican. Si tú no tienes defensas en Inglaterra, esos balones directos, ese juego directo que te mete detrás, que te encierran, si no tienes jugadores que vayan bien de cabeza o que sean defensas serios, pues tiene problemas. Baystone es uno de los que ahora mismo está creciendo por día y es un crack y todo el mundo lo quiere. Otro, Laporte. Otro defensa, que sabemos que también se está saliendo, domina el juego aéreo, ese juego de choque, que viene muy bien para la liga inglesa y se estaría en el Bilbao. Entonces el precio, pues no sé, pero del Bilbao se ven los jugadores, pagando la cláusula, pero se va. Entonces podía ser. Otro. Toni Kroos. Toni Kroos, que le pidió a Guardiola de irse a probar otra experiencia, ya la ha probado y quién no, o seguir probando experiencia en otra liga nueva y de la mano de un valedor. Es decir, que Guardiola lo defiende y le puede sacar el máximo partido. Pues sí, puede ser también. Además, yo creo que está en las ventas del maño, para el año que viene. Siguiente. Pogba. Que lo quiere todo el mundo. Que Guardiola no es tonto y también se va a meter en la puja. Si viene, pues ahí tiene el tres cuartista que a él le gusta, con llegada, con físico, con potencia, que se enfrenta a cualquier rival sin importarle de dónde sea, ni en el minuto que esté, ni en el campo. Entonces eso es importante. Otro. Willems. Willems. Este lateral, sabemos que en City los laterales ya estaban un poquito quemados, todavía estaba Carissaña por ahí. No lo sé. Colaró, creo que también ya un poquito, Crichy, Zabaleta. Entonces, pues Guardiola le está buscando el primero, Willems. Es un jugador que tiene una llegada increíble, centra que no vea. Nosotros ya hablamos de él para poder mandarlo al Madrid. Y tiene buenos centros, sube bien con la pelota, se desmarca perfectamente y luego defiende bien. Y es un lateral que Guardiola le puede sacar el máximo posible. Bien. Pues decir que estos son los primeros rumores, estos son los primeros jugadores que nos están llegando a nosotros. Viendo diferentes medios, periódicos. Y tiene buena pinta. Pues esperemos que alguno lo fiche y que el City pues haga cosas importantes. Suscríbete, 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 suscríbete.